Y siempre es bueno que el jugador sepa a quién va a enfrentar, no ir con los ojos cerrados porque sos Peñarol con la camiseta, ir y vas y ganás, eso ya no es más así. Entonces nosotros miramos siempre al rival, Boston River es un equipo que juega bien, como lo has dicho tú, trata de jugar y te crea dificultades. Tienes jugadores que saben jugar, sobre todo ahí en el medio, tienen calidad. Robert Flores es un jugador que ha jugado a nivel internacional, que sabe jugar al fútbol. Entonces son todos jugadores que ellos, los nuestros, los tienen que ver, tienen que saber lo que proponen y es de la forma que trabajamos. Después el equipo, está el partido que hiciste anterior, que fue bueno, que hay que mejorar, pero que fue bueno y que tenés que tratar de ir mejorando.